Y comenzamos informándoles que la Oficina de Asuntos Indígenas gestiona el traslado de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca. El cuerpo fue encontrado en territorio venezolano. La Oficina de Asuntos Indígenas del municipio de Arauca aseguró que Medicina Legal hasta el momento aún no ha confirmado la muerte de un indígena por inmersión en el río Arauca. Bueno Ricardo, en estos momentos pues de acuerdo a Medicina Legal no hay ningún tipo de confirmación que es la que finalmente va a ratificar su muerto, su deceso. Por información pues proporcionada por algunos medios, por personas que han estado muy cercanas a la investigación y al proceso del seguimiento de su desaparición. Pues ayer en la tarde se empezaron los primeros indicios de que sí, definitivamente Ricardo pues había fallecido por inmersión. Estamos a la espera de la confirmación. Ya Manuel Jajoy que es el referente indígena que está vinculado aquí a la administración municipal, está haciendo todo el acompañamiento pues a las familias, haciendo la gestión también con las diferentes entidades competentes que tienen que ver con el proceso pues ya para traerlo, porque ya sabemos que no está en territorio colombiano. Entonces en este momento lo que estamos es en ese proceso. El indígena Ricardo y conocido en las redes sociales por mensajes, completa ocho días desaparecido de la capital araucana. Ya más de ocho días, ya estaba desaparecido. Pues formalmente hace siete días más aproximadamente se empezaron pues con las versiones por las redes sociales de que Ricardo no estaba, de que la ropa estaba, había aparecido pues en las playas. Él tenía pues como costumbre como cualquier cicuani en cualquier hora del día, bañarse o sea, hacer uso pues del río y pues empezaron como las primeras versiones de que Ricardo no estaba y que esa ropa que había aparecido en la playa era correspondida para aquel usualmente utilizado. Según la funcionaria, los familiares que diambulaban con él en las diferentes calles de la ciudad fueron los que informaron su desaparición. Fueron personas conocidas, él siempre andaba con familiares, que son también personas en calle. Fueron las que inicialmente pues dieron el parte de que Ricardo se había ido para el río, que se había ido a bañar y que no aparecía, pero pues como en otras ocasiones se ha ido, de pronto le da por irse para otra parte del municipio, para su comunidad, para algunos de los asentamientos que hay cercanos pues aquí en las zonas ribereñas, pues entonces de todas maneras había que esperar que se diera una versión un poco más acertada en relación pues a su desaparición. El cuerpo de la indígena fue encontrado al parecer en territorio venezolano. Pues ahoritica confirmado, dicen que en Venezuela, del río de la República Oliariana de Venezuela, pero pues todo es especulaciones, podríamos tomarlo en este momento porque no hay nada confirmado. Bomberos en estos momentos y la defensa civil son los que van a ser pues ya una parte real de la situación. Ahora se espera que el cuerpo sea llevado a medicina legal para su identificación. No podríamos decir confirmados porque es que cuando hablamos de un cadáver que está en estado de descomposición, ¿quién debe confirmar en medicina legal? Entonces no podríamos entrar a especular. Hasta el momento solo son especulaciones porque el cuerpo encontrado en el río Arauca se encuentra en estado de descomposición.